Desde muy pequeñita me han apasionado los animales y la naturaleza y por eso decidí hacer la carrera de veterinaria y a medida que iba haciendo la carrera me di cuenta que realmente lo que me gustaba era trabajar con los animales en el campo y decidí que quería tener mi propia ganadería. Entonces, como estaba muy concienciada con el tema de la sostenibilidad del medio ambiente y del bienestar animal, la única opción era tener ganadería extensiva. Actualmente lo que tenemos es una cabaña de 150 cabras malagueñas que ordeñamos todas las mañanas y con esa leche transformamos en nuestra quesería que tenemos en el pueblo en queso y luego también hacemos venta directa tanto de esos quesos como de la carne que producimos. Actualmente estamos mi pareja y yo en la ganadería y en la quesería tengo una socia que se llama Concha y entre los tres desarrollamos todo el proyecto. La PAC actual está muy enfocada a lo que es la ganadería y la agricultura industrial y desde mi punto de vista tendría que estar más enfocada a la ganadería familiar, a la ganadería sostenible, a la ganadería ligada a la tierra y que estuviera enfocada a lo que es la producción real que se hace en esas ganaderías y al apoyo a la venta directa y transformación de los productos que realmente hace esa ganadería y todos los procesos que se encuentran en ella. Un ejemplo de la PAC injusta sería, por ejemplo, en mi finca que tenemos 205 hectáreas de robledal en la cual no llega ni siquiera a admitirme por coeficiente de pastabilidad ni 60 hectáreas, yo creo. Es bastante injusto que en otras ganaderías les concedan el 100% y en un robledal te concedan a lo mejor el 25% cuando realmente la alimentación se basa en el roble. Desde mi punto de vista necesitamos una PAC mucho más justa que apoye a la ganadería familiar que está ligada a la tierra.